Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo especial Navidad, ¿no? Por así decirlo, porque sí, hoy es 25, Navidad, muchas felicidades a todos vosotros chicos y chicas, feliz Navidad por supuesto. Así que bueno, también como estáis notando estoy hablando un poquito más bajo de lo normal porque tengo un poquito de la garganta resentida después de toda esta noche, ¿no? De la del 24 al 25, pero eso no va a quitar que hoy traiga un vídeo, un regalito, ¿no? De Papá Noel para todos vosotros hablando sobre Checo Pérez. Porque sí, esto primero que vamos a comentar es una declaración de Hefus Marco hablando de que si existe piloto número 1 y piloto número 2 en Red Bull. Y esta info es un poquito ya antigua, ¿no? Me parece que salió hace ya como dos días. Pero simplemente para ponerlos en contexto porque después os voy a poner una declaración del mismísimo manda más de Red Bull y también el motivo por el cual Checo Pérez únicamente ha fichado, bueno, pues por Red Bull una única temporada. Así que dicho esto, vamos con este regalo de Navidad que os traigo en el día de hoy. Como os estaba comentando, gente, vamos a comenzar con la declaración en la cual Hefus Marco dice que para nada van a ver un piloto número 1 o un piloto número 2 en Red Bull 2021. Lo que deja claro, lo que zanja directamente a Helmut Marco, el principal asesor de Red Bull Racing, es que va a tener libertad total tanto Checo Pérez como Matt Verstappen para luchar en carrera. Eso sí, y como cualquier otra escudería, una cosa es que no haya ningún tipo de límite y otra cosa es que, bueno, pues que estén, por ejemplo, los dos luchando por la victoria y que ya el equipo meta ahí un poquito la mano y diga, ets, cuidadito, no la cagáis que tenemos un primer y un segundo puesto. En esas situaciones sí que es normal que se den órdenes de equipo para simplemente controlar y estabilizar, ¿no? Un poquito los humos y el ambiente de, bueno, pues cada uno de los pilotos, ¿no? Pero en una situación normal y corriente, en principio, y según Hefus Marco, veremos después si la teoría después se aplica a la práctica, cuando comience 2021, pues podemos ver que realmente no hay ningún tipo ni de órdenes de equipo, ni de preferencia hacia Matt Verstappen, ni ningún tipo de ninguneo hacia Checo Pérez. Ojalá y lo que digo ahora mismo, Helmut Marco se cumpla, porque ya os digo, ¿no? En la teoría sí todo es muy bonito y todo tiene bastante sentido, pero después, a la hora de aplicarlo a la práctica, igual, bueno, pues muchas veces no se cumple lo que se dice en la teoría. En nuestro equipo no hay un piloto número uno y un piloto número dos. Pérez entra porque necesitábamos un segundo piloto fuerte que nos permitiera diversificar nuestras estrategias de carrera. Albon arrancaba demasiado atrás y para Mercedes era fácil mantener un ojo de atención en Max. Evidentemente, para Mercedes era muy pero que muy sencillo tener a sus dos pilotos controlados y también tener a un único rival controlado, que en este año, 2020, ha sido Max Verstappen. Es más complicado para una escudería tener dos ojos puestos en dos pilotos que dos ojos puestos en un único piloto. Y ese ha sido, ¿no?, como, bueno, pues el principal factor, ¿no?, por el cual Alexander Albon no ha continuado en 2021 con Red Bull, porque no era prácticamente, hasta la última carrera, ninguna amenaza para Mercedes. Y esto es muy fácil de cara a crear una estrategia que, bueno, pues vaya a beneficio, ¿no?, por supuesto, de los pilotos de Mercedes y que perjudique al único piloto de Red Bull. Es muy sencillo porque, al fin y al cabo, son dos coches contra uno. Y lo que Red Bull necesita para 2021 es otro carrerista, es otro monoplaza que ponga en problemas que, por lo menos, Mercedes esté pendiente de otro coche y que no sea, ah, vale, tenemos aquí a Max y a otro de Red Bull que no va a ser ningún problema. No, por ese motivo han fichado a Checo Pérez porque yo creo que hasta la propia Mercedes sabe que la próxima temporada va a ser más complicado y que no se pueden relajar tanto como en este 2020 porque Checo Pérez, vale, a lo mejor, ¿vale?, a lo mejor, tendremos que verlo en 2021, pero vamos a partir desde el punto de vista que no es igual de bueno que Matt Verstappen. Ok, eso te lo puedo llegar a comprar. Que ojo, eh, insisto, en una tesitura, ¿vale? Vamos a ver en 2021 cómo de cerca, cómo de lejos se queda de Matt Verstappen. Pero lo que sí que está claro es que es mucho mejor que Alexander Albon y ya simplemente con que se quede, por ejemplo, a Checo Pérez a dos décimas de Verstappen ya es un gran problema tanto para el piloto holandés como también para Hamilton y para Valtteri Bottas. Así que 2021 va a ser más complicado para Mercedes en cuanto a estrategias porque ya os digo que no va a haber un único coche de Red Bull. Sino que van a haber, a partir de la próxima temporada, dos coches atacando a las flechas negras, ¿no? Me imagino. Ahora bien, chicos y chicas, vamos a pasar con el argumento, con la declaración que nos da el máximo exponente de Red Bull, su manda más. Y, bueno, me parece curioso la última parte en la cual dice que prácticamente los patrocinios de Checo Pérez no han tenido nada que ver en las, bueno, pues en las conversaciones y al fin y al cabo en todo lo que, bueno, pues engloba el hecho de contratar a un piloto, ¿no? Dice que, bueno, al fin y al cabo en lo único en lo cual se han fijado realmente y le han puesto ahí como ímpetu es en el rendimiento. Y han visto que en este año 2020, con un Mercedes prácticamente de 2019, ha hecho cosas muy pero que muy bonitas, muy pero que muy potentes. El piloto mexicano. Así que, bueno, pues lo que nos hace pensar, ¿no? El pensamiento lógico es que han seguido este pensamiento, ¿no? Los chicos de Red Bull. Si Checo Pérez puede hacer esto con un Mercedes de 2019, ¿qué podría hacer Checo Pérez con un Red Bull de 2021? Seguramente que algo más, ¿no? Así que esa ha sido un poco la lógica que ha llevado Red Bull a la hora de ficharle a Checo Pérez, quiero decir. Necesitamos dos pilotos fuertes el año que viene. Pérez ha demostrado ser uno de los mejores en términos de rendimiento y nunca ha podido pilotar un coche como el nuestro. Se merecía esta oportunidad. Nuestro objetivo era darle el segundo asiento al piloto que más puntos pudiera aportar. Ni siquiera sé cuáles son. Puedo decir que no tuvieron ningún papel en la decisión. Pero si trae patrocinadores con él, serán bienvenidos. De alguna manera, serán un abono para el equipo, no para la asignación de asientos. Ojo gente, que esto es muy importante, lo que nos acaba de decir Red Bull, porque yo no sé si esto es lo de siempre o si ha sido una excepción para 2021. Me estoy refiriendo a la hora de fijarse en lo económico, vale, quiero decir. Yo entiendo, entiendo que ha sido la excepción para este año y que si fuese cualquier otro año, por supuesto que Red Bull, como haría. Yo creo que cualquier otra escudería se fijaría también en el apartado económico. Pero bueno, para 2021, en principio, no ha sido tan 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 importante y se han fijado mucho más en el rendimiento. Como habéis visto, también se han fijado y han pensado eso que os he dicho, ¿no? Si Checo Pérez ha hecho estas grandes actuaciones con un Mercedes de 2019 pintado de rosa, ¿qué es lo que podría hacer Checo Pérez en 2021 con un Red Bull de ese año? Cosas mucho más importantes, ¿no? Cosas mucho más interesantes. Y bueno, aparte de eso, por supuesto, han visto el rendimiento de 2020. Era además también de los poquitos pilotos que no tenían contrato para 2021. Así que ha sido muy sencillo el hecho de seguir, bueno, pues esa lógica, ¿no? De pum, pum, pum y pum, ¿no? O sea, ya os dije yo desde que se empezó a especular de que quizás Checo podría recaer a Red Bull, que era la opción, bueno, pues más inteligente, ¿no? Porque sí, lo mejor para ellos, para Red Bull, hubiese sido continuar con Albon, pero no a este rendimiento. Y lo de Hulkenberg era muy, muy, bueno, pues tiras a la piscina, ¿no? Porque sí, es buen piloto Nico Hulkenberg, pero no creo que sea a nivel de Checo Pérez y ni de broma al nivel al cual ha estado Checo Pérez en 2020. Así que lo más rápido y lo más inteligente era fichar a Checo y así ha sido finalmente. Y ahora ya, chicos y chicas, para despedir el vídeo de hoy, última declaración que os traigo en el día de hoy sobre Helmut Marco en la cual nos dice, nos revela el motivo por el cual han escogido a Checo Pérez y lo más importante, ¿por qué solamente por una única temporada, no? Que muchos y muchas de vosotros tenéis esa duda. Así que en este vídeo, ahora mismo, os pongo el extracto. Sergio Pérez se ha unido a nosotros solo para la temporada 2021, pero tenemos la oportunidad de responder a cualquier oferta de otros equipos si es que Checo la recibe la próxima temporada de cara a 2022. Decidimos ofrecerle un contrato solo por una temporada también porque tenemos que comprobar su rendimiento. Por ahora ha sido rápido al volante de una copia del Mercedes de 2019. Veremos cómo será su actuación junto a Verstappen. Nuevamente, un integrante importante de la escudería Red Bull vuelve a destacar el hecho de que Checo ha hecho grandes actuaciones con un Mercedes de 2019 pintado de rosa y, bueno, pues también eso ha sido un motivo bastante principal por el cual ficharle para 2021 y tener un Red Bull actualizado, ¿no? De esa misma temporada. Como habéis visto también, la razón también más importante por la cual solamente han firmado a Checo por una única temporada es, yo creo que no lo dice, ¿vale? Pero en primer lugar, ¿vale? Porque no es piloto de la joven academia, ¿vale? No es de su junior team, ¿vale? Entonces, yo creo que, bueno, si se la han jugado, han dicho, vale, nos la jugamos pero solamente un añito porque igual Gasly la próxima temporada o otro por ahí, bueno, lo hace increíble y le suben a Red Bull, ¿no? Entonces yo creo que ese es como el principal factor, ¿no? Así o mini principal factor es el hecho de que no es piloto de la joven academia de Red Bull. Y en segundo lugar, bueno, pues lo que dice, ¿no? Que tiene también bastante sentido y es el hecho de, bueno, pues ver qué tal se desenvuelve con un monoplaza muy competitivo, con un monoplaza tan competitivo como que nunca lo ha tenido, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver cómo destaca o cómo no destaca Checo con un monoplaza con ese altísimo nivel. Que ya os digo, yo creo que lo va a hacer fantásticamente bien Checo Pérez y me parece a mí que para finales de 2021 va a tener un gran dilema Red Bull porque no sé yo muy bien Pierre Gasly cuánto aguantará dentro de la cúpula de Red Bull. Si Checo Pérez hace un 2021 de locos y renueva para 2022, yo creo que es muy probable que Pierre Gasly abandone de una vez por todas la unidad familiar de Red Bull y que se marque un Carlos Sainz, un Ricciardo, etc, etc, ¿no? Que fueron pilotos de las academias de jóvenes pilotos de Red Bull pero que al ver que no tenían oportunidades de subir al equipo principal se fueron para McLaren, para Renault, para Ferrari. Así que va a tener un dilema la próxima temporada Red Bull para 2021, su final, perdón, de temporada quiero decir. Así que no sé muy bien cómo irá la cosa, pero bueno, esa es la principal función y la principal razón por la cual Helmut Marko solamente ha firmado a Checo Pérez por un único año. Porque le quiere ver, le quiere comprobar cómo se desenvuelve con un Red Bull, con un monoplaza competitivo durante una temporada. Y a partir de ahí, hablarán. Así que nada, gente, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Vídeo de feliz navidad, vídeo del día de navidad, 25 de diciembre. Así que aquí tenéis mi regalito, gente. Como siempre, muchas gracias, muchísimas gracias también por todo el apoyo que recibí en el vídeo de ayer, felicitándonos la navidad y todos vosotros a mí también. Así que chicos, de verdad que muchas, muchas, muchas gracias. Así que gente, nos vemos. Lo he dicho, aquí tenéis el regalito de Papá Noel por mi parte. Así que muchas gracias chicos y chicas y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.